Existe actualmente en la Unión Europea al menos 50.000 personas radicalizadas. Estoy hablando de los musulmanes radicales, los cuales son potencialmente unos futuros terroristas del Estado Islámico. La radicalización es una opinión política. Se considera como tal a los individuos que son listos para perpetrar uno o varios actos terroristas. La cifra de 50.000 es tal vez menor que la realidad, porque no todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen la misma forma de clasificar a los sospechosos. El Reino Unido ha identificado entre 20.000 y 35.000 radicales. De estos, 3.000 son considerados perturbadores y 500 están sujetos a monitoreos especiales y constantes. Los franceses, por su parte, enumeran a 17.000 radicales, utilizando sus propios criterios y normas. Estas cifras solo tendrán en cuenta las personas presentes en el territorio de la Unión Europea. Por lo tanto, a pesar de las declaraciones de algunos políticos, no hay una estimación confiable de esta población. En esta etapa es, obviamente, imposible vigilar a todos los radicales de la Unión y evitar posibles ataques. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la situación? Si existe una solución. Cuando una minoría toma el control de los medios de comunicación, de la cultura, de la economía, de la política, de los hábitos de una mayoría, entonces, esta minoría domina a la mayoría. Si estas palabras se consideran como acto de racismo, si a estas palabras se le consideran como un acto de racismo y no como un simple derecho a la denuncia, entonces estoy orgulloso de ser racista. Lo que nos parece ser tan lejos de nosotros puede ser presente mañana con la potencia destructora de un huracán. Estemos atentos y al tanto de todo.